Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase 12 y vamos a continuar con la temática de la mecánica hamiltoniana, pero vamos a empezar a adentrarnos en el mundo de lo que se conoce en las transformaciones conónicas, que son transformaciones entre sistemas de coordenadas y momentos generalizados. Entonces, cómo estas nos ayudan a describir distintos sistemas. Y en especial, vamos a ver también, o vamos a empezar a ver, lo que se conoce como la teoría de Hamilton-Jacobi, que es un caso especial de hamiltonianos que vienen gracias a las transformaciones canónicas con ciertas características en especial. Vamos con eso. Ya, entonces... Entonces, sí, estoy grabando. Me he olvidado. Ya. Entonces, un poco el resumen de la clase anterior, que era lo de la teoría de la mecánica hamiltoniana, que en principio, con la teoría hamiltoniana, donde el hamiltoniano se define como una... En principio, se conoce como una transformada de leyendre, pero básicamente, en términos generales, cuando los lagrangianos son bonitos y no hay ninguna cosa fuera de lo común, las funciones son continuas, diferenciables, en general, en general, el hamiltoniano se define como una combinación del momento canónico asociado a una coordenada generalizada, a la derivada en tiempo de la coordenada generalizada, menos el lagrangiano. Entonces, cuando uno analiza el hamiltoniano propiamente tal, uno se encuentra con distintas propiedades, por ejemplo, en los casos más bonitos, que el hamiltoniano equivale a la energía mecánica, cuando las coordenadas generalizadas no dependen específicamente del tiempo, lo mismo que el lagrangiano no depende específicamente del tiempo, el hamiltoniano corresponde a la energía mecánica, a la energía total mecánica de un sistema, y que a través de, ya sea del principio modificado de Hamilton, para encontrar los caminos en el espacio de momentos generalizados y coordenadas generalizadas que minimizan la acción, uno puede encontrar lo que se conoce como las ecuaciones de movimiento de un sistema, que se conocen en este caso, que se derivan del hamiltoniano, que se conocen como las ecuaciones de Hamilton, que básicamente tenemos un sistema que las derivadas del hamiltoniano con respecto a los momentos generalizados nos dan la derivada de las coordenadas generalizadas en función del tiempo, y por otro lado, que las derivadas del hamiltoniano con respecto a las coordenadas generalizadas nos dan menos la derivada en función del tiempo del momento generalizado asociado a las coordenadas generalizadas con el índice, sí, en este caso. Entonces, en ese sentido, a diferencia del caso de los, de las ecuaciones de Euler Lagrange, o las ecuaciones de Euler, tenemos el punto de que el sistema, en vez de ser n ecuaciones diferenciales de segundo orden en el tiempo, tenemos dos n ecuaciones de primer orden en el tiempo. Entonces, en ese sentido, duplicamos el número de ecuaciones diferenciales parciales, pero a la vez seguimos teniendo las mismas ecuaciones de movimiento. En algunos casos, este tipo de sistemas nos puede servir para resolver un sistema de forma numérica un poco más estable, ya que, si lo vemos bien, si yo tengo un espacio, si yo tengo un espacio definido por Q y P, al tener las ecuaciones de Hamilton, que nos dicen las evoluciones temporales de las coordenadas Q y P, entonces tenemos que, o sea, el hecho de que de Q se igual a menos P punto y de H a de P se igual a Q punto, eso quiere decir que si estamos en un punto del espacio, PQ a tiempo igual a cero, básicamente la evolución temporal de cada una de estas va a estar dada por un vector, donde ese vector nos va a decir hacia dónde se va a mover el punto, a medida que avanza el tiempo, donde ese vector va a estar dado por por Q punto delta T más el Q anterior, digamos, ese es el incremento que tendría, por menos P punto delta T, por decirlo así, si lo hiciéramos de forma discreta, entonces, a un tiempo delta T, nuestra partícula, nuestro sistema va a evolucionar desde la configuración Q0 P0 a una configuración acá y después de esta tal vez las derivadas del Hamiltoniano nos dicen que hay que irse para allá y no sé, al final el objeto sigue una cierta una cierta órbita, digamos, dentro de un sistema Cooper, en un caso de un sistema o sea, del punto de vista más sencillo, si tenemos un sistema tipo un péndulo, el típico péndulo de toda la vida, que hemos estado analizando muchas veces, donde eso sería nuestra coordenada Q y la derivada esta con respecto al tiempo nos daría la, o sea, el momento generalizado correspondiente, básicamente un sistema, si nosotros partimos de una cierta configuración con, por ejemplo, un momento un cero y posición un cierto valor, 45 grados, y cuarto, entonces, si nosotros dejamos evolucionar este sistema describiría, por ejemplo, una circunferencia o una elipse dependiendo de cómo sea el sistema de equilibrio, si hubiera pérdida, el sistema, pérdida de energía, igual podríamos describirlo, pero sería una, quizá una espiral, realmente esta espiral no es muy simétrica, pero que termina en la posición con ángulo cero, en la posición de equilibrio con momentum cero, o sea, sin velocidad, en el caso clásico, o sea, en el caso donde esto lo podemos asociar directamente con la, con el momento angular asociado a este que está. Por otro lado, el análisis de, de este tipo de derivadas, si yo lo analizo para todas las configuraciones, yo podría encontrar puntos con derivadas igual a cero, y que eso me, me dirían que son puntos estables en mi sistema, como lugares donde yo podría estar orbitando o quedarme ahí quieto, sin necesidad de evolucionar más las rentas que quieras. Las aplicaciones del motor son un sistema dinámico que se puede hacer la derivación de los 15 y cada punto que puede ser atractor o atractor. Exacto, habría que ver las segundas derivadas para ver si hay atractor estable o inestables. Claro, esto es exacto, es muy parecido, bueno, la misma teoría que está detrás cuando ven el curso de ecuaciones diferenciales y ven los casos de atractor y repulsor analizando la matriz de derivadas parciales y viendo cuáles son los puntos críticos, etcétera, etcétera. Es como la misma idea. Claro, una viene dada por la derivada del lagrangiano. Claro, eso está relacionado en parte por si recuerdo bien, cuando uno define el hamiltoniano como una transformada leyendre, uno lo que está haciendo aquí está escribiendo los grados de libertad complementarios y para poder escribir los grados de libertad complementarios la relación es que estos dos están relacionados a través de la derivada del lagrangiano con respecto a K. O sea, matemáticamente está relacionado con lo que se llama el grado de libertad complementario. Entonces, de hecho, es lo que estábamos hablando el otro día. Si tú definías un lagrangiano que tuviera, por ejemplo, dependencia de Q2 punto o Q3 punto, tendrías que ver cuáles son los grados de libertad complementarios porque lo más probable es que este PQ punto debería haber otro término que sería como RQ2 punto así como una suma como su equivalente y cosas así para poder hacer el nuevo hamiltoniano que depende de esas variables generalizadas y momentos generalizados. Entonces, ahí se complica la teoría un montón más porque nos estamos yendo tal vez a sistemas mecánicos que no los vemos usualmente en la naturaleza. Como sistemas mecánicos inspirados más por ver qué pasa si extendemos el escenario pero usualmente no tienden a aparecer eso en físico. O sea, no tienden. Eso no quiere decir que no exista pero que no son los casos más comunes. ¿Y por qué se dice que son complementarios? Por buen punto. Eso habría que ver con la definición de la reforma de ley Andrés. Porque básicamente los grados de libertad en principio tú los tienes definidos en el caso de la teoría laranjeana en términos de y punto. Entonces aquí en esta transformación en cierta forma es como que estás transformando haciendo el cambio de Q punto a P pero definiendo la nueva cantidad pero claro, habría que ver qué implica eso qué termina cerrando el hecho de que existe y por qué el nombre de complementario probablemente tal. Pero habría que analizar hay cosas de verlo en el bueno, en el FETER creo que no aparece la razón. Puede ser que en el Goldstein que a veces se van en mucho más detalle en algunos aspectos más teóricos especialmente en la parte de transformaciones canónicas ahí sí puede ser que se que se adentre más que de hecho es lo que vamos a ver a continuación lo de las transformaciones canónicas es que encontrar un lo que esconde el Hamiltoniano en cierta forma lo que está detrás de la en realidad un sistema mecánico no solamente existe un set de coordenadas generalizadas que lo puede describir sino que existe una familia de coordenadas generalizadas que y cómo las podemos relacionar unas con las otras que nos ayudan a describir un sistema físico entonces en el caso lo que vamos a ver ahora que son las transformaciones canónicas imaginémonos que tenemos dos sets de coordenadas y momentos generalizados de tal manera que tenemos una forma de transformar de uno a otro o sea sabemos la relación que hay entre uno y otro ya sea en el caso más trivial aunque este no es una transformación probablemente tal es una transformación media inútil pero imagínense que tiene una transformación canónica donde tenemos el Q y esa transformación de Q es eso donde Q de Q es básicamente alfa a veces Q más beta una transformación lineal a una transformación afín como se diría y que claro aquí ya sabemos cómo pasar de una a la otra y de la otra a la una sería un poquito más sencillo porque sería simplemente decir que menos beta Q partido por alfa y tendríamos la relación de podríamos ir de una a otra sin ningún problema mientras alfa no sea cero podemos irnos movernos de un Z a otro y aquí nuestros parámetros alfa y beta nos relacionarían una familia de transformaciones de ir de un sistema de coordenado a otro entonces imaginemos que tenemos una forma o un Z y tenemos las reglas de cómo pasar de uno a otro entonces lo que esperamos es que si como tenemos ese Z de transformaciones o sea ese Z de coordenadas generalizadas con sus respectivos momentos podemos podemos escribir las ecuaciones de movimiento del mismo sistema mecánico porque ya sea escribimos la energía cinética para la partícula en coordenadas esféricas o en coordenadas cartesianas y el movimiento debería corresponder al mismo físicamente tendrían que ser exactamente igual salvo que uno está escrito en R, teta y fi y en otro X, Y y Z pero el movimiento sigue siendo el mismo solamente las ecuaciones de movimiento dependen un poco de la elección de las coordenadas generalizadas pero la física a la que representan es exactamente igual entonces considerando este set de dos de estos dos sets de coordenadas generalizadas podemos escribir las ecuaciones de movimiento ya sea utilizando lo que conocemos como el principio modificado de Hamilton que básicamente minimizar la acción pero incluyendo los movimientos generalizados de P o P grande y en el sentido que si se acuerdan el principio modificado de Hamilton nos indica que los puntos extremos ya sea la configuración inicial y la configuración de momentos iniciales y finales no pueden variar tan fijas ya sea para P pequeña P y Q pequeños como para P y Q grande entonces en ese sentido nosotros encontramos la ecuación de Hamilton sin ningún problema o sea básicamente en un caso tendríamos que perdón tendríamos que desde la ecuación de Hamilton para P y Q eso nos implicaría en que desde nuestro Hamiltoniano que depende de P y Q tendríamos ecuaciones de Hamilton donde tenemos que la derivada de respecto a Q nos da menos P punto y la otra derivada nos da más perdón la derivada con respecto a P nos da Q y lo que esperaríamos que si tenemos un Hamiltoniano escrito con respecto a las coordenadas grandes vamos a tener otro Hamiltoniano le voy a poner tilde arriba tenemos P y Q grande y equivalentemente vamos a tener que las derivadas pero con respecto a estas otras coordenadas generalizadas nos deberían dar P grande y este con respecto a P grande nos debería dar Q punto o sea básicamente el mismo sistema ya entonces como básicamente los dos set de coordenadas generalizadas representan un mismo sistema y por lo tanto deberían representar un mismo lagrangiano o un lagrangiano que esté conectado podríamos indicar que el lagrangiano para las coordenadas minúsculas P debe corresponder al lagrangiano para las derivadas P grande P punto P grande punto Q más un término que no debiese modificar la acción recuerden que la ecuación de movimiento la ecuación de movimiento básicamente es minimizar la acción donde minimizar la acción significa minimizar el o más que un partícula de la definición de acción donde la acción es la integral del lagrangiano en función del tiempo y si yo soy capaz de modificar mi lagrangiano más un objeto que es una derivada total cuando yo la integre básicamente me va a quedar la acción que tenía antes más un término que es esta función F evaluada los extremos de 0 y T entonces si esto no cambia si una derivada total donde los extremos no cambia la función esto va a contribuir con un 0 simplemente estamos sacando ventaja de que ambos lagrangianos aparte de ser exactamente iguales o sea al estar relacionados por las transformaciones entre P y Q minúscula con P y Q mayúscula aparte tenemos la libertad de agregarle un término que es una derivada total de tal manera que este término que está acá no va a modificarnos no debería modificar a la acción o a la minimización de la acción dándonos las mismas ecuaciones de movimiento ese es el punto ese es el asunto que está detrás de las transformaciones canónicas y lo cual las hace herramientas muy útiles para poder describir sistemas físicos de forma más sencilla ya que un sistema físico que es complicado en un set de coordenadas generalizadas lo vamos a poder transformar a un set de coordenadas generalizadas mucho más sencillo en el caso de Hamilton Jacob en los cuales le vamos a poder sacar partido al sistema a la transformación ah bueno si acá en principio aquí le puse p vector asumiendo de que ya está aquí hay una la la contracción digamos entre los vectores va a ser tal que que ya está sumado digamos que en cierta forma por ejemplo si el Hamiltoniano fuese de una de una partícula libre fuese p cuadrado partido por 2m para un p para sigma p para sigma elemento p cuadrado h sería ya sea la suma de sigma p sigma cuadrado 2m o en el caso de notación vectorial sería p vector punto p vector básicamente partido por 2m donde p punto p es básicamente el producto punto de un vector y es sumar por cada una de sus componentes entonces en ese sentido si uno lo escribe así como con un vector dentro está asumiendo de que lo que sea que lo que sea que estoy poniendo adentro como el Hamiltoniano una cantidad escalar un número básicamente una función que no tiene no es vectorial no así las componentes dentro de ella van a estar contraídas de alguna forma que no está un número entonces en ese sentido esto es un número también un número y eso claramente un número porque es la suma de números ya entonces como venía diciendo acá nosotros tenemos un laranjiano básicamente acá tenemos el laranjiano transformado y la gracia de este laranjiano transformado que también tenemos la libertad de agregar un término que es una derivada total en función del tiempo ya que la acción al ser integrada en función del tiempo ese término va a quedar evaluado a los extremos entonces una cosa importante es que cuando agregamos este término f en este caso yo lo estoy definiendo que una función que depende de q y de q mayúscula solamente de los q no de los p ni de los p mayúscula ya que después vamos a poder darnos cuenta que en realidad esa función f existen otras funciones si ven en el cteribaleca o en el colstein existen familias de funciones la f la g y la h donde son combinaciones si son q minúscula con q mayúscula si son p minúscula con p mayúscula si son q minúscula con p mayúscula y etc etc y tienen distintos nombres pero lo que está detrás es básicamente el mismo concepto que si a nuestros laranjianos yo les puedo sumar una derivada total y aparte de la ecuación de movimiento que no van a ser afectadas vamos a tener alguna cierta transformación o una simetría detrás del sistema que las ecuaciones de movimiento no se van a dar cuenta que existen per se o sea la física no va a ser alterada debido a estas transformaciones y esto por eso se llaman transformaciones canónicas en la ecuación en la ecuación en la ecuación con el combate la derivada de una cierta tensión la que es que es que la necesidad pero que no hay cuenta de las otras variables la distra en la ecuación seguiría siendo la misma sí entonces ¿por qué es necesario meter las coordenadas esas continuaciones de coordenadas si podría hacer lo mismo sin tener contacto? claro o sea puede hacerlo puede agregar que el laranjiano siempre va a ser igual el laranjiano más una derivada total y eso está relacionado en cierta forma con en parte este término al ser te va a dar un poco trivial porque va a ser casi un término constante para tu laranjiano que no va a afectar a la dinámica la cosa es que hacer eso sería como un caso especial de transformación nosotros queremos ir a un caso un poco más genérico donde si realmente vamos a hacer una relación entre los distintos sets de coordenadas para ver qué información detrás podemos sacar del sistema o sea ambos si simplemente tú agarras un laranjiano y le sumas una derivada total en función del tiempo no va a afectar tu sistema o sea yo tengo L de QQ punto más una función de ADT eso le vamos a dar F minucla para no QQ punto de tal manera que los extremos o sea como lo tengo acá básicamente la función evaluada en los extremos tiene que tener variación cero vas a estar agregándole un término a tu laranjiano sin embargo tus ecuaciones en movimiento no van a ser afectadas tu física no la está afectando simplemente estás analizando lo que le pasa es que el laranjiano lo muevo lo corro en un término por ejemplo en el caso más trivial si yo tengo el laranjiano de una partícula que está bajo un potencial por el potencial gravitatorio medio m cuadrado menos mgh yo siempre puedo agregarle una constante sin modificar nada pero claro esta es una constante independiente del tiempo esto no me va a modificar en nada mi ecuación de movimiento es como el mismo rol que está tomando esa constante este término que está acá pero aquí le estamos sacando una ventaja un poquito más que su derivada total al ser derivada total no va a cambiar en los extremos y por lo tanto no va a contribuir a las ecuaciones de movimiento porque queremos encontrar una familia de coordenadas generalizadas que están relacionadas todas eso es como el asunto estamos en una isla y queremos ver este sistema físico es equivalente a otros sistemas físicos entonces ahí vamos a encontrar toda la familia que por ejemplo en el caso de cierta forma un poco extendiendo el discurso poder relacionar que todos los sistemas que tengan al final un potencial armónico van a ser familia del oscilador armónico independiente que es un sistema cuántico o un sistema un péndulo o un sistema de un resorte o una pelota que rebota todos esos sistemas mecánicos están relacionados por la misma son una familia de sistemas que te dan al famoso oscilador armónico que lo aplicamos en física en todos los casos termina siendo como esa es la idea de que en realidad el sistema del resorte no es tan distinto del sistema de un péndulo porque vamos a poder transformar camiltoniano y asemejarlo unos con otros o lagrangiano de tal manera que tenemos un sistema equivalente ¿no? entonces es como la idea de encontrar la simetría detrás del sistema mecánico que nos relaciona con otros problemas es como una especie como de tratar de compactar una especie de información en no sé si me voy a entender es como tratar de compactar por ejemplo en el caso del oscilador armónico lo que está underground en el oscilador armónico tratar de compactar esa información de tal forma que la puedo utilizar para otro tipo de sistema algo así claro claro porque al final la ecuación de movimiento del oscilador armónico del oscilador armónico de un resorte o de un péndulo en el límite de pequeñas oscilaciones son equivalentes con la misma ecuación de movimiento entonces en cierta forma los lagrangianos hamiltonianos van a estar relacionados a pesar de que en un caso la constante del resorte de 1 va a estar relacionado al largo del al largo del péndulo partido por g la raíz cuadrada etcétera etcétera pero se empiezan a relacionar distintos problemas mecánicos gracias a que las ecuaciones de movimiento son equivalentes claro entonces una de las cosas importantes cuando uno ve esto de transformación canónica por eso y en parte la idea de que se llamen transformaciones canónicas propiamente tal el hecho de que va a relacionar coordenadas generalizadas y momentos canónicos a través de sistemas mecánicos en los cuales yo le estoy agregando un término con una derivada total en función del tiempo a milagranjial por lo tanto no modifico la ecuación de movimiento pero estas funciones necesitan que no tengan variaciones en los extremos de la función cuando hago la minimización de la acción ya que si esto sí cambiase en los extremos mi ecuación de movimiento no serían igual habrían diferencia entre una y otra entonces un poco lo que les comentaba antes el hecho de que la función f sea nula en los extremos o sea que su contribución sea nula para la variación de acción va a implicar que el hamiltoniano o las ecuaciones de hamilton en el término de las coordenadas mayúsculas van a tener la misma forma en esencia que en el caso de las coordenadas minúsculas un poco lo que le había escrito acá arriba de que ambos sistemas van a tener ecuaciones de movimiento que tienen la misma forma en esencia derivadas de los respectivos hamiltonianos con respecto a las respectivas coordenadas generalizadas o momentos generalizados iguales a las derivadas en función del tiempo de los equivalentes de tal manera que un sistema mecánico físico que lo describamos en una u otra deberían representar la misma física no deberíamos obtener sorpresas de que en un caso una pelota rebota hacia la derecha y en el otro caso la pelota se sale se atraviesa al suelo y desaparece o lo que sea entonces los sistemas deberían ser equivalentes ya entonces el hecho de que la función f sea una derivada total vamos a poder sacarle partido y empezar a analizar su comportamiento en función del tiempo primero que nada como la función f es una en este caso va a ser una función de u minúscula y u mayúscula y del tiempo en principio yo voy a poder describir su derivada total en función del tiempo como la típica sumatoria en términos de las derivadas parciales de cada una de ellas ya sea que como depende de q minúscula va a ser la derivada parcial en función de q minúscula por q punto otra regla de la cadena y lo mismo con q mayúscula y lo mismo si es que la función f depende explícitamente del tiempo simplemente analizar los comportamientos de cada una de ellas ahora bien de tal manera si yo incluye esa información que teníamos anterior acá en la derivada como las sumatorias vamos a poder encontrar relaciones entre el jamil bueno el laranjiano que depende de las coordenadas minúsculas con el laranjiano que depende de las coordenadas mayúsculas debido a las distintas variaciones que tenemos con respecto a las coordenadas o sea el hecho de que de df digamos como la derivada en función del tiempo df es aquí lo voy a escribir sin tanta sumatoria simplemente por hacerlo más rápido df dq q más df a dt y nosotros tenemos que en un caso el 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 laranjiano normal o el que depende de las minúsculas es básicamente pq punto menos h pq punto y el laranjiano que depende de las coordenadas mayúsculas es p grande q punto menos h tilde p q punto aquí la derivada en función del tiempo o sea implícitamente siempre hay un t dando vuelta simplemente para no escribir tanto entonces como ambos laranjianos son iguales yo voy a poder reagrupar los términos que dependen de q de q punto y de q mayúscula en los respectivos lados de los laranjianos entonces como tenemos que l es igual a l tilde más la derivada de f entonces este el primer término que está aquí que depende de q punto lo voy a poder llevar al otro lado de tal manera que vamos a tener por un lado p menos df a dq todo eso por q punto menos h igual y el otro lado que es el que depende de q punto lo podemos juntar con el otro que está aquí de p p más df a dq todo eso por q punto más el h no transformado de tal manera que vamos a encontrar relaciones de como los f tienen que estar relacionados con sus correspondientes variables para que los sistemas sean equivalentes de tal manera que como lo tengo acá básicamente yo estoy logrando primero que las derivadas de f con respecto a q minúscula van a estar relacionadas con p minúscula y lo mismo con las q mayúscula con el p mayúscula la única diferencia en principio van a ser que hay un cambio de signo en estas expresiones que estamos poniendo acá que va a ser lo importante primero que nada para que los hamiltonianos ahora no los laranjianos sean equivalentes vamos a poder utilizar el hecho de que si encontramos una función f donde su derivada en función de q nos dé p y que la derivada de función con respecto a la función q grande o menos la función q grande nos dé p grande básicamente lo que estamos haciendo es encontrar un set de funciones en las cuales estos términos no existen de tal manera que los hamiltonianos ahora van a estar relacionados de una forma mucho más estricta antes simplemente estábamos diciendo bueno si tenemos un lagrangiano a un lagrangiano le podemos subir una derivada total de tal manera que no vamos a afectar las ecuaciones de movimiento y estamos con un sistema físico equivalente ahora como tenemos la libertad de buscar qué función f podemos agregar vamos a poner un caso más restrictivo donde la función f tiene que cumplir que su derivada parcial con respecto a la variable q o q mayúscula va a ser tal que cancele al efecto de los momentos generalizados minúscula o mayúscula y ahí vamos a hacer la definición más estricta de lo que es una transformación canónica de tal manera que en ese caso básicamente estamos teniendo que el hamiltoniano que depende de q mayúscula de las variables mayúsculas va a ser igual al hamiltoniano que depende de las variables minúsculas más la derivada total de f o sea nos cargamos las partes un poco que estábamos hablando antes que están relacionadas con las transformaciones de leyandre que estamos viendo al principio de la de la los grados de libertad complementarios con esto nos estamos cargando esos términos pero lo estamos introduciendo aquí dentro de la derivada total de f porque sigue apareciendo ese término no lo hemos eliminado pero es ahora una derivada parcial en función del tiempo no una derivada total en función del tiempo esa es la única diferencia entonces en este caso a la función f se le va a conocer en la literatura como el generador de transformaciones canónicas o sea mientras yo escribo una función f que cumpla esta relación que me relaciona mis variables p y q de tal manera que cumplan esto yo voy a tener una familia de funciones donde f es la generadora yo puedo ajustarla mientras cumpla la relación tenemos una familia de transformación o sea más que nada en cierta forma o sea porque aquí suena un poco como que como le voy a llamar algo que generador si yo lo fijé con dos puntos entonces en cierta forma yo tengo mis variables q y p y mis variables q grande y p grande que yo dije voy a escribir esto en términos de que ambas están relacionadas por alguna transformación una función que transforme como habíamos dicho antes q alfa q más beta por ejemplo pero el punto de haber encontrado una relación de este estilo nos va a permitir definir una función f la cual nos va a poder llevar desde las funciones pq ya sea a qp o a otras funciones y tener básicamente una familia de coordenadas generalizadas que van a estar relacionadas gracias a la función f más adelante vamos a ver cómo podemos relacionarlas bien con estos parámetros por ejemplo en este caso una transformación lineal como variando alfa y beta estamos llevando a un sistema donde siempre están relacionados por la misma función f simplemente estamos cambiando los parámetros alfa y beta entonces primero partimos con dos sets de coordenadas generalizadas nos damos cuenta que hay una transformación y debido a que existe la función f que tiene que cumplir que estas derivadas cruzadas y f de q grande menos p grande vamos a poder encontrar la función f y vamos a tener una familia de transformaciones de coordenadas generalizadas que van a estar todas relacionadas por la misma función y por eso se le conoce como un generador de las transformaciones porque va a estar presente para varios casos no necesariamente va a ser única o sea no solamente va a relacionar solamente dos coordenadas dos sets de coordenadas generalizadas sino que vamos a poder generar y relacionar una familia de coordenadas generalizadas bien entonces un caso especial de las transformaciones canónicas porque al final el hecho de tener la libertad de escoger cualquier set de coordenadas generalizadas nos va a permitir encontrar el mejor set de coordenadas generalizadas como siempre o algo que tenga una característica particular con respecto a todas las posibles coordenadas generalizadas que están conectadas y es el hecho de que lo que se conoce como la teoría de Hamilton-Jacobi que básicamente yo quiero encontrar una transformación canónica de tal manera que yo tenga un hamiltoniano igual a cero porque un hamiltoniano igual a cero va a tener primero que nada nos va a indicar que si nosotros escribimos lo que son las ecuaciones de Hamilton por lo tanto las ecuaciones de movimiento al tener un hamiltoniano idénticamente cero nos va a dar que Q punto va a ser igual a cero y menos P punto igual a cero y por lo tanto van a ser nuestros momentos y coordenadas generalizadas para el sistema van a ser constantes de movimiento o sea vamos a estar en un sistema físico en las cuales las coordenadas y los momentos son estáticos entonces ¿a dónde viene el movimiento? es simplemente básicamente a grosso modo pueden pensarlo esto es como irse al marco de referencia en reposo de un sistema o sea si yo tengo una partícula que se está moviendo movimiento parabólico bueno no un parabólico un movimiento lineal o lo que sea yo voy a poder un set no le llamaría transformación canónica pero un set de transformaciones en los cuales el sistema se ve mucho más fácil de resolver es la transformación en la cual yo me voy al marco de referencia donde la partícula está en reposo de tal manera que su posición se mantiene constante y su velocidad se mantiene constante en el sistema ya sea un poco para relacionarlo con lo que vimos al inicio del curso cuando no íbamos a los marcos de referencia donde estábamos por decirlo así parados sobre un cuerpo que se mueve o sea nosotros teníamos un marco de referencia aquí donde estábamos parados en la calle y alguien lanzaba un palo lo lanza y el palo claramente va a dar ese lado va a estar dando una vuelta así y ese lado va a estar dando una vuelta así pero nosotros nos podemos ir al marco de referencia del centro centro de masa del palo y en ese sentido nosotros solamente en ese marco de referencia nosotros vamos a ver que el palo está haciendo un movimiento circular con respecto a nuestro marco de referencia entonces en ese sentido estaríamos en un sistema donde las coordenadas con respecto a este marco de referencia serían mantendrían por ejemplo conservación del momento angular y conservación de bueno la posición sería sería equivalente al caso que estamos viendo ahora de Jamento en Jacobi tomando claramente la analogía que en algún momento va a fallar pero para que lo vean así entonces la idea es en la teoría de Jamento en Jacobi es cuál debe ser una transformación canónica de tal manera que me llevo a un nuevo set de coordenadas generalizadas en las cuales esas coordenadas generalizadas van a ser constantes de movimiento y ahí es donde está lo interesante del asunto entonces para hacer eso porque aquí le vamos a vamos a a volver a hacer transformaciones sobre transformaciones vamos a a generar o vamos a decir que nuestra función f va a corresponder a las p.q más una función s o sea menos p.q por la función más la función s donde la función s el nombre s tiene un nombre bueno yo le digo s para no hacer un spoiler pero ya vamos a saber a qué se refiere esa s y va a ser de forma mucho más entretenida en encontrar su relación entonces si nosotros hacemos vemos como esta función f de transformaciones canónicas varía en función de una un desplazamiento ya sea en las coordenadas q y p básicamente sería lo que hacemos siempre o sea si vemos que esa función f donde f depende de q minúscula y q mayúscula bueno vamos a quitar el tiempo entonces básicamente eso va a estar relacionado con derivadas parciales de q por el diferencial de q más parciales de p etc q de q etc etc y como esas funciones qp va perdón era qp q mayúscula p mayúscula más una función s entonces en este caso esto va a ser la derivada de f con respecto a dq grande perdón aquí me adelanté un poco de q grande más la derivada de f con respecto a dp grande por dp grande más lo que varía en la función s que no sabemos cuánto vale todavía pero ya vamos a ver a dónde vamos entonces por un lado tenemos el diferencial de la función f que está dado por la definición que le estamos dando ahora menos pq más s pero por otro lado nosotros sabíamos que la función f era una función que dependía de q minúscula y q mayúscula y del tiempo entonces por otro lado por la definición propia que le estábamos dando debido a que la función f iba a ser un generador de transformaciones canónicas vamos a tener que si yo varío f según una definición o la otra van a haber diferenciales que se van a relacionar unos con otros por ejemplo este dq que está acá va a estar relacionado con ese dq que está acá porque estas dos diferenciales tienen que valer lo mismo o sea si yo varío mis coordenadas generalizadas el df debe ser lo mismo ya sea en una representación o en la otra y por lo tanto vamos a poder tener relaciones unas con otras bien entonces invirtiendo un poquito el asunto y aquí es cuando uno se empieza a preguntar cómo Hamilton y Jacobi pudieron visualizar la transformación probablemente tal para poder llegar a esa teoría esa idea que tenían de encontrar la transformación de Canón y que esto no llevaba a un Hamiltonero nulo entonces en este caso simplemente invirtiendo la relación ya que la función f no sabemos qué es solamente tenemos cómo es su diferencial entonces podemos despejar todo en función del diferencial de f básicamente hacer el caso contrario es decir que s es igual a f más p grande q y por lo tanto el diferencial de s va a ser el diferencial de f más bueno los diferenciales de pq y esto está relacionado con el diferencial que depende de nuestra definición original vamos a poder compactar las relaciones entonces de esa forma si hacemos eso debido a que estos dos diferenciales son iguales voy a poder calcular ese diferencial en función de todo esto que está acá lo que nos va vamos a topar es este tipo de relaciones donde el diferencial de s va a tener que ser p por el diferencial de q más q por el diferencial de p grande o sea q grande de p grande más lo que el término que era la derivada total la derivada en función parcial del tiempo por el dt de tal manera que al ver las dependencias de los diferenciales de las variaciones nos indica que s va a tener que ser una función que depende de q p grande y del tiempo porque ante otras variaciones de otras variables no se ve afectado de ese porque no depende eso que va a significar primero que nada que el que este término que está acá y esto al final es para que no se enreden tanto para que no se compliquen tanto con tanta definición básicamente al tener que s es una función de q de q chica de p grande y de t y eso implica que su diferencial de s va a ser las derivadas parciales de s con respecto a q chica por de q chica más el diferencial de s con respecto a dp grande por dp grande más la derivada parcial de s con respecto al tiempo por de tiempo por el delta de tiempo eso implica que lo que esté acompañando a dq va a tener que ser la derivada de la función con respecto a esa variable y lo mismo y lo mismo de tal manera que este término que está aquí como está acompañando a dq nos va a entregar la información de cómo s está relacionado con q a través de la derivada parcial o sea cómo s está relacionada con p a través de la derivada parcial con respecto a q y lo mismo con el q grande como está asociado con el diferencial de dp nos está diciendo que q grande está relacionado con la función s a través de la derivada parcial en función de p y por otro lado el caso trivial que f las derivadas parciales de s en función del tiempo y de f en función de s son básicamente las mismas derivadas parciales o sea una es la derivada parcial son equivalentes al nivel de derivadas parciales o sea yo podría decir que s es t más c y yo sé que esa derivada parcial me va a dar por ejemplo uno y yo podría tener otra función que es t más 80 por alfa o por 80 por c y ambas tendrían la misma derivada parcial en ese sentido cumpliría esa condición ahora estas otras condiciones habría que especificar la fin para que todo cuadra ya que también están relacionados a este nivel bien entonces debido a que la derivada parcial en función de s de s en función de t es igual a la de f en función de t nosotros podemos introducirla dentro de nuestra ecuación de transformación porque esta es la misma derivada parcial entonces aquí yo puedo poner s simplemente tengo que cambiar q y p en vez de q y q grande y ahí está un poco las familias de transformaciones canónicas que les comentaba anteriormente dependiendo de que coordenadas generalizadas estén relacionadas entonces nosotros vamos a querer encontrar que la bueno la función s va a ser otro generador de transformadas canónicas pero esta nos relaciona con q con p mientras que las f nos relacionan q chica con q grande pero para el punto que nosotros queremos que la teoría de Hamilton Jacobi nosotros queremos que este hamiltoniano sea idénticamente cero y al ser idénticamente cero eso implica que esto que está acá va a tener que ser nuestro hamiltoniano o sea la función s va a tener que ser tal que nos dé cero y por lo tanto si le calculamos las ecuaciones de Hamilton Jacobi de Hamilton perdón al sistema igual a cero de las coordenadas igual a cero vamos a tener que aplicar las ecuaciones sobre esto derivar con respecto a p grande derivar con respecto a q grande las partes que corresponden para que podamos calcular este tipo de constantes de movimiento ya que supongamos que aquí ya tenemos que s la hemos encontrado de tal manera que si la aplicamos a nuestros hamiltonianos no da cero en función de q chica y p grande o sea p chica y u grande y q chica también el que p grande está acá en el otro ya entonces ¿cuál es la gracia de eso? primero que nada que el hecho de que p chica está relacionado con la derivada de s con respecto a q chica nosotros podríamos llegar y reemplazarlo dentro de nuestra lo que se conoce la ecuación de hamilton jacobi hamilton jacobi es h más t t s igual cero yo lo reemplazo acá dentro y lo que voy a obtener básicamente son dos ecuaciones que nos van a ayudar a resolver el sistema y encontrar la transformación que nos resuelve todo entonces lo que sabemos de este hamiltoniano que igual a cero es que tiene constante de movimiento entonces p grande va a ser una constante de movimiento que se llama alfa alfa signo por cada una de las coordenadas q grande va a ser una constante de movimiento que se llama beta entonces ese p que está aquí yo sé que es una constante de movimiento que se llama alfa y aquí aquí no podemos decir nada no sabemos dónde anda q dando vuelta por otro lado nosotros sabemos que la derivada de s con respecto a q nos da p y la derivada de s con respecto a p nos da q y esto sería igual al beta beta c la otra coordenada generalizada que es constante de movimiento entonces en principio vamos a empezar a por decirlo así a amarrar coordenadas generalizadas de tal manera de poder resolver el sistema ya entonces no sé esta parte de la de la coordenada jera esa es una o sea de las transformaciones canónicas es complicado si de hecho si ustedes leen el colstein los primeros dos capítulos o tres capítulos del colstein son solo mil y una formas de hacer transformadas transformaciones canónicas entre entre sistemas que del punto de vista de la teoría de la mecánica es súper interesante entenderlo pero si quieren resolver un sistema físico resolviendo la ecuación de movimiento esto un poco no les contribuye tanto o sea resolver el péndulo simple es más fácil hacerlo con el lagrangiano o con las ecuaciones hamilton pero esto está detrás de la de la teoría de la mecánica y en su momento también ayuda a poder describir sistemas físicos más complejos como el caso que fue la relatividad general a través de bueno por lo menos Hilbert que desarrolló una teoría similar a la teoría de la relatividad general utilizando métodos variacionales sobre encontrar la acción de Hilbert etcétera etcétera que ayudaba también a resolver el problema de la relatividad general pero desde un punto de vista de simetría que están por debajo de las ecuaciones de movimiento entonces volviendo al sistema yo tengo este en mi set de ecuaciones a resolver si yo encuentro ese que va a estar relacionado de tal manera con mi hamiltoniano porque ese va a estar aquí va a estar dentro de mi hamiltoniano o sea si yo tuviera que mi hamiltoniano es p cuadrado partido por 2m yo ya sé que eso que está ahí sería la derivada de s en función de q al cuadrado partido por 2m y ahí voy a empezar a encontrar un sistema de ecuaciones diferencial más el otro término me faltó de ese y ahí más adelante se van a dar cuenta de algo creo que en esta clase lo tengo que nos va a dar pie a entender un poquito o en forma a acercarnos a la teoría de Schrödinger de las ecuaciones de la mecánica de la mecánica cuántica pero porque imagínense que ese alguien le voy a poner como una cosa tipo phi y empezaríamos a tener las coordenadas una ecuación tipo de ecuación de Schrödinger claro esta es una ecuación real no es una ecuación compleja pero que se empiezan a amarrar las cosas de la mecánica clásica con la mecánica cuántica pero bueno independiente de eso la función s el generador que depende de puchica y p grande por un lado si nosotros hacemos la derivada de función del tiempo básicamente agarrar el diferencial y se comía dividirlo en función de t este diferencial nos va a dar de s a de q q punto más de s a de p p punto más de s a de t ningún problema con eso ahora bien este que está acá es q y este que está acá va a ser equivalente al hamiltoniano no perdón p bueno eso este sería es p y todo esto que está que está acá sería equivalente al hamiltoniano de un sistema de hecho de ese de ese de ese dp es q grande de ese dp q grande y este término claro y ese término lo relacionamos a través del hamiltoniano está acá ya bien que pasa con eso que nosotros tenemos la variación total de s en función del tiempo va a ser igual al laranjiano y que función se relaciona al laranjiano a través de una diferenciación o una integración en función del tiempo si yo agarro esta función y la integro en dt yo voy a tener que s va a ser la integral entre medio de los puntos extremos del laranjiano en función del tiempo eso quiere decir que la función s y yo le llamo a función s para no hacer un spoiler es básicamente la acción de nuestro sistema mecánico o sea volvimos al en cierta forma el generador de transformaciones para la teoría de Hamilton Jacobi es la acción de la misma teoría que estamos viendo al inicio o sea como que cierra el círculo no es una función extraña simplemente la misma acción yo tengo el laranjiano le calculo la acción usualmente nosotros no no nos dedicamos tanto a calcular la acción de un sistema físico porque nos interesa la variación de la acción pero si calculamos la acción propiamente tal sabiendo el laranjiano y sabiendo el camino que recorre lo integramos en función del tiempo y esa función ese va a ser nuestro generador de transformaciones para el caso para el caso de Hamilton Jacobi donde tenemos que los movimientos son las mismas coordenadas generalizadas ya entonces para ir cerrando un poquito la clase de hoy ya que la próxima clase vamos a poder hacer un poco de ejercicio porque esto es como mucha teoría todavía no le hemos agarrado y en la tarea de la próxima también van a jugar con muchas transformaciones canónicas para que no se aburran entonces el punto de que nuestras coordenadas generalizadas originales las P minúsculas y las Q minúsculas al tener una transformación inversa porque recuerden que siempre vamos a poder pasar de las P minúsculas a las Q mayúsculas y viceversa entonces ya sabemos que nuestro sistema físico va a estar determinado primero que el momento generalizado P con respecto a todos sus signos va a estar determinado por las constantes de movimiento alfa y beta que son los momentos que el momento y las coordenadas generalizadas en el sistema de Hamilton Jacobi función del tiempo y lo mismo con las coordenadas básicamente vamos a tener una familia de sistemas físicos en los cuales yo determino alfa y beta para un sistema cualquiera yo sé que mis condiciones iniciales van a estar determinadas por tiempo igual a cero y cuáles son los valores que tenían alfa y beta en el sistema de Hamilton Jacobi y yo sé la evolución de de estos que están acá debido a todas las relaciones que aparecen con la acción etcétera bien entonces un ejercicio para que vayan calentando motores para la tarea bueno mostrar básicamente estas relaciones estos son el 6.7 del FETER y de ahí vamos a sacar más de los ejercicios de la próxima tarea para que también le vayan echando humo cosa importante acá el sistema esto de coordenadas básicamente nos está ayudando a resolver todos los problemas que estén relacionados o sea si nosotros tenemos un SET la teoría de Hamilton Jacobi por ejemplo para un movimiento en dos dimensiones de una partícula que se mueve en el plano horizontal que básicamente nosotros ya sabemos que es el movimiento parabólico si nosotros tenemos un sistema X bueno XY y yo sé que dependiendo de que en el tiempo cero yo defino el ángulo y la velocidad yo sé que mi objeto hace esa evolución básicamente la velocidad inicial y el ángulo inicial del lanzamiento y también la posición donde yo lanzo la bolita al inicio serían estarían relacionados con los alfa y beta en la teoría de Hamilton Jacobi o sea simplemente por saber cuántos son alfa beta alfa y beta me define que está esta curva si yo cambio alfa y beta voy a tener esta otra curva otra otra parábola o si yo lo lanzo ahí o si yo lo traslado voy a tener toda la familia de movimientos parabólicos y esa es como la idea detrás de Hamilton Jacobi yo ya resolví el problema físico simplemente sé ahora cómo están relacionados todos ellos a través de estas constantes de movimiento que son las que están en el marco me da por decir marco referente pero en el set de cordilleras generalizadas y momentos generalizados los cuales tengo un hamiltoniano nulo y eso es como la fuerza que tiene la teoría de Hamilton Jacobi y que en parte está relacionado también al hecho de que el generador de estas transformaciones canónicas viene siendo la acción ya que tener la acción y que la ecuación de movimiento estén relacionados con el mínimo de la acción es como que si vamos en el marco de referencia donde está el camino mínimo de la acción vamos a estar en un camino estático donde vamos a tener solamente constantes de movimientos los que definen el pasaje de un set al otro set estamos obligados en cierta forma como llamarlo así estamos obligados a mover el mejor sistema para describir un sistema físico el sistema que minimiza la acción o lo que podrían pensarlo del punto de vista como más para relacionarlo con algo de cosas es el hecho de que se mueven por una geodesia si se mueven a través de la geodesia que es el camino más corto en este caso de un sistema con topología o con curvatura etc sería un sistema mejor adaptado para describir el sistema donde vamos a poder describir las constantes de movimiento de un sistema y después llevarla a otras transformaciones etc tenemos la solución de todos nuestros problemas bueno eso por hoy para la grabación por si hay preguntas de la gente gracias